Yo andaba tomándole ahorita una copita Sabrosito, sabrosito, los cincuenta de José Lito Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita Como yo andaba tomándole ahorita una copita Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo Entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo Y la voy levantando en la noche, apunta y copa Y la voy levantando en el día, apunta y copa Y la voy dejando borrachita, apunta y copa Y la voy levantando en la noche, apunta y copa Me invitó para su casa y allí seguimos bebiendo Bailando al día y la noche después la invité a mi casa Se dormía muy tranquila pero cuando despertaba Era pidiendo la copa La copa yo se la daba, la agarraba muy contenta Se la llevaba a la boca y me decía esto Si es sabroso te lo ruego, José Lito que me sigas dando copa Y la voy levantando en la noche, apunta y copa Y la voy levantando en el día, apunta y copa Y la voy dejando borrachita, apunta y copa Y la voy levantando en la noche, apunta y copa Y la voy levantando en la noche, apunta y copa Y la voy levantando en el día, apunta y copa Y la voy dejando borrachita, apunta y copa Y la voy levantando en la noche, apunta y copa Y sigue la fiesta Con los 50 de José Lito José Lito, bailador Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavao Tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra Lelita no mientes tanto, mira que estoy fofocado Mejor bailemos abierto, que así es más respirao Y enseguida hay que mi suegra comentaba con la gente Ay que hierna tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba en tu se asmao Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Te pique uno a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento, ese es todo derechito Bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, que más rafinao Vamos a bailar suento, no quiero saltao Pegando de milla, si bailo pegado Mi suegra me mira, me tiene chequeao En diciembre, suenan las metas de... DJ, esto La culpa no es del ratero, es de la gente descuidada Sabiendo que son ligeros y la mano se le resbala El vivo vive del bobo y es bobo de papá y mamá Llevan la cartera afuera, constata hasta la carcalla La culpa no es del ratero, es el que da la papaya El vivo vive del bobo y es bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y es bobo de papá y mamá Oscar Márquez Los Cuenta De Montserito Bailando Bozando Uy, como que me tumbaron Cuando pierde la moneda se forma el mamita mía Entonces el pagapato es el pobre policía El vivo vive del bobo y es bobo de papá y mamá El vivo vive del bobo y es bobo de papá y mamá Los Cuenta De José Lírico Sobre un camponino del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, 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 en su piquito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva, en su piquito Que me diste que se perdió en la llanura Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéte ese beso robado Paso volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabio Suéte ese beso robado Dime otro besito Mami DJ Head Dog El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquiste en cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar La mujer queda sola y el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al zarpar el barco lo puede engañar Conquista en Barranquilla y conquista en Bogotá Conquista en Carta ajena Maracaibo y Panamá Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte Hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice Más suave tarde que nunca compadre Eso, baila, goza Con los cincuenta de José Lito Ella en un trago compadre En diciembre suena la mezcla de DJ esta Este es un bonito cantar Un bonito cantar Que le dedico a un amigo Porque lo quiero entusiasmar Lo quiero entusiasmar Pa' que bebas conmigo No es que lo quiera destacar Lo quiera destacar Como algún buen tesoro Es que para bien parrandear Yo no encuentro otro igual Que a mi compa y Leodoro Oye, Leodoro, vamos a parrandear Compa y Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compa y Leodoro, la rumba va a empezar Oye, compadre, tengo aquí media botella de Roma Vamos al corruñado Compa y Leodoro, la cumbia va a empezar Mira, Leodoro, vamos a parrandear Compa y Leodoro, la rumba va a empezar ¡Viva! ¡Viva! María Teresa tiene ganas de combatear Cuando suena la orquesta empieza a revolver Con el negrito Vicente la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que sí compa guarachar Con Don Virgilio el pecocho Que goloso pa' rumbear María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, también baila guaracha, también baila guaracha, fandango y currulao Con el negrito Vicente con el negrito que la sabe manejar Con el compadre Clemente ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza y el ciclón pa' guarachar Con Don Virgilio el pecocho Que goloso pa' rumbear Sigue la parranda con el huerfanito Aunque no haya plata comémonos un traguito Me llaman, me llaman el huerfanito Ay por qué ando, por qué ando por la barriada Y mi morena, mi morena no me quiere Oye mi caramba yo me voy pa' la sabana Yo no tengo padre, yo no tengo male No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Me llaman, me llaman el huerfanito Ay por qué ando, por qué ando por la vereda Y mi morena, mi morena no me quiere Oye mi caramba yo me voy pa' Cartagena Yo no tengo padre, yo no tengo male No tengo dinero mucho menos quien me quiera Yo no tengo padre, yo no tengo madre No tengo dinero mucho menos quien me quiera Y seguimos trayendo el sabor Los cincuenta, dejo de rico Ahí te mando mi cariño con la espumita del río Es un pedazo de mi alma que va muriendo de frío Como no vienes a verme mi cariñito te envío En la espumita del río En la espumita del río Como no vienes a verme mi cariñito te envío En la espumita del río En la espumita del río ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Morena, si tú supieras lo que tiene el pecho mío Un corazón que palpita hacia tu recuerdo lo guío Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río En la espumita del río Ahí te van mis ilusiones, ahí te va el corazón mío En la espumita del río En la espumita del río ¡Esta parranda es con los jocelitos! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva! Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo, el año pasado dijo, este año me casaría Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar?